Bueno Alberto, después de haberlos dejado descansar un buen tiempo a tus fans y amigos pues ahora reanudo estas conversaciones de este tu libro abierto Lo que vi, viví al conocer al personaje, al ser humano, al Alberto, al Juan Gabriel Este lo titularé el capítulo 119, lo llamaré Juan Gabriel y los falsos biógrafos Bueno Alberto, parece ser que se ha calmado un poco tanta algarabía que se formó con lo de tu supuesta muerte falsa Algunos con la ambición de notoriedad, buscando algo de fama y por supuesto algún beneficio económico se les ocurrió la descabellada idea de que vivías, de que no habías fallecido y dando una infinidad de datos e informaciones tan falsas e ilógicas pues aprovechando lo irregular y extraño como fue tu funeral para que coincidiera toda esta información con las nuevas y falsas noticias expuestas de que vivías y que no habías muerto y una infinidad de datos e información pues muy vaga que se expuso ante todos los medios pues no se vale Alberto que a todos tus fans pues fueron expuestos, usados y manipulados de esa manera tan ruin dándoles falsas esperanzas de que físicamente existías y que aparecerías en fechas determinadas aplazando pues cada vez más ese día de que aparecerías y en varias ocasiones y de una manera tan vaga explicando los motivos tan ilógicos e increíbles y claro aumentando aportaciones monetarias e ingresos de los involucrados ya que sin objeto se hacían y se siguen haciendo una infinidad de videos sobre tu supuesta muerte y que vives y que aparecerías y en fin lo peor de todo es que toda esa gente que te quiere, todos tus fans, tus amigos pues muchos se han aferrado a esa posibilidad de que pudieras existir físicamente y lo creen ciegamente yo diría y pues dadas las circunstancias como se manejó tu despedida y no los culpo ya que ni a mí me agradó en lo más mínimo la forma en que te desapareciste y la persona que tomó esas decisiones sobre tu funeral pues cargará de por vida con esa responsabilidad y pues en algún momento le pasará factura la vida sobre su conciencia con daños irreversibles todo lo que se maneja alrededor tuyo se traduce a dinero solamente no sé si en realidad tuviste o tienes una verdadera amistad sincera y honesta ya que todo se ha traducido a intereses económicos antes, durante y después por lo pronto has dado mucha noticia en todos los medios cada día sorprendes con todo tipo de especulaciones vendes mucho espacio y tiempo en todos los medios y desde luego en las redes sociales hay mucho informante para mantenerte pues vigente pero pues que bien ¿no? lo triste es que mucha gente sigue con la idea de que regresarás físicamente y no, nadie se hace a la idea de que eso no sucederá claro que sigues vivo desde luego con todo ese gran legado que dejaste con ese talento inagotable en tanta composición traducida a varios idiomas por lo pronto esta generación no te va a dejar ir y olvidar tan fácilmente con el tiempo tal vez ya que vienen otras corrientes musicales y muy variadas inclusive yo lo he constatado en la actualidad ya casi tres años de tu partida los jóvenes actuales no saben quién es Juan Gabriel ya que ellos andan en otros rollos con otros gustos y corrientes musicales muy diferentes y pues con las nuevas tecnologías y tantas novedades que vienen pues ya sabrás por lo pronto tendremos Juan Gabriel para rato mientras sobreviva nuestra generación a la cual perteneces y pertenecemos jóvenes ya no muy tan jóvenes pues a seguir disfrutando con ese gran repertorio de exquisitas melodías que nos dejaste sé que se están escribiendo algunos libros y que pronto saldrán a luz aparte de los ya casi diez libros que existen en el mercado y que se están distribuyendo estoy seguro que hay bastante gente que estuvo cerca de ti que tiene su propia historia muy personal que contar ya que todos tenemos nuestro propio Juan Gabriel muy diferente a cada uno de todos los que te conocimos pero dudo que alguien se atreva a contar sus verdaderas experiencias de los muchos Juan Gabrieles que existieron yo tengo mi propia versión pero sé que hubieron diferentes dependiendo del caso y de la experiencia personal ojalá y esos futuros escritores sean realistas y objetivos contándonos cosas interesantes y novedosas y no caigan en el aburrimiento de tu historia ya muy trillada que todos conocemos de tus orígenes humildes lo interesante es desde lo interesante de tu historia es desde el inicio de tu carrera profesional cuando yo te conocí a principios de los años 70 y hasta el final de ese fatídico agosto del año 2016 la gloria y el infierno del Juan Gabriel la persona de carne y hueso aquí saldrían historias para escribir muchísimas con varios libros yo diría que hasta telenovelescos claro con sus propias películas se me hace curioso que hay mucha gente aclamando que eran tus confidentes amigos íntimos y que son poseedores de mucha información confidencial sobre tus intimidades tu vida personal y familiar pero son muchos yo a todos les creo un poco un poco de su versión porque yo sé que así te entregabas por momentos con las gentes alrededor de ti estabas muy deseoso de cariño y donde te abrían las puertas pues correspondías y existieron en tu vida muchas figuras muy grandes del espectáculo hasta alguna les propusiste matrimonio aunque con nadie fuiste estable pasaban años para que pudieras ver a esa persona y como tenías tanto y tan variadas amistades de donde seleccionar pues te dabas el gusto de ignorarlas yo fui testigo de grandes desplantes que les hiciste a personas muy importantes del medio artístico pero tú disfrutabas humillándolas dándoles a entender de que el rey eras tú y tú mandabas y disponías a tu antojo y que chascos se llevaron el público y tus fans cuando después de tu partida empezaron a salir varios hijos biológicos tuyos era inconcebible esa noticia y hasta con incredulidad por la imagen que tenían de ti con esa personalidad tan diferente no tan machista y masculina como hubieran querido y pues que guardadito se los tenías al público Alberto aunque para algunas personas cercanas a ti pues era un secreto de las voces pero todo mundo calladito pues se veía más bonito ¿no? yo supe que de niño llevaste a a tu hijo Juan Luis Alberto a Miami a presentarlo a tu padrino Don Toño tú sabes que él y yo pues siempre fuimos muy buenos amigos y hasta su partida hace poco cuando él nos dejó de este mundo entre él y yo no había secretos tuvimos muchos años para platicar bastante y como ya lo expuse en uno de los videos anteriores conversando con él en sus últimos días pues hay muchas cosas que no quería él llevarse llevarse al más allá y él quiso platicar conmigo inclusive me pidió que los grabara para que quedara con mi evidencia mucha información y recuerdos pero yo me reservo toda esa información y ya que hay bastante bastante por platicar pero son cosas muy personales pues hay muchos cabos sueltos Alberto pero a mí no me corresponde yo no tengo ningún interés en aclararlos ni es mi incumbencia solo comparto mis experiencias para descifrar la personalidad del personaje que a mí me tocó vivir y que traté desde el principio de los años 70 poco a poco iré descifrando las diferentes facetas y actitudes de tu personaje tan tan controversial y tan difícil de entender que pocos tuvimos la paciencia y el aguante de soportar hasta el final de tus días ya que en ocasiones sacabas de tus de sus cabales a cualquier ser mortal y normal existente no eras eras algo especial no algunos de los que se sienten y se sintieron dueños de tu persona seguramente harán berrinches y pataletas algunos de celos o envidia de lo aquí expuesto y como tienen tantos intereses más bien económicos pues no les agrada que se toque tu nombre pero eres más público que el tequila y estoy seguro que al público le interesará saber un poco más de ti claro unos cuantos protestarán ya estarán comentarios ofensivos pero es obvio que para todo exista adversarios y es normal que no todo el mundo está de acuerdo al 100% pero que bien de lo contrario pues más bien sería normal que todo el mundo estuviera de acuerdo y está bien que expongan aquí en tu libro sus opiniones su sentir para eso está es libro abierto y y que bien que bien que se desahogen sus emociones y el sentir que tienen hacia ti pues yo creo que después de este capítulo 119 vendrán muchos más y poco a poco saldrán cosas muy interesantes sobre tu tu personalidad y esperemos pasar más de 200 capítulos de este tu libro abierto que es una plataforma para todo mundo que exponga y diga su sentir o lo que opina de de tu persona o personaje y pues yo expongo aquí nada más lo que vi y vi es mi experiencia personal mis anécdotas mis historias y estoy seguro que este libro no tendrá fin ya que siempre habrá hablamos habrá mucho que comentar y platicar sobre sobre ti bueno Alberto pues seguiremos conversando y espero y ahora haya más continuidad en estos capítulos conversaciones para ir desentrañando poco a poco lo que fue la personalidad del Alberto o del Juan Gabriel bueno pues hasta el próximo capítulo espero y no se aburran y si se aburran pues aguántense ya que poco a poco vendrán cosas muy interesantes ok gracias por su tiempo y hasta el próximo bueno